Para todos aquellos que veis los vídeos de Stake pero no os habéis suscrito Suscribíos a su canal, así mejorareis en Rocket League. Gracias. ¡Like! Ya está, muchas gracias. Los últimos puntos que has tenido, 2350 o algo así. Me podría haber metido, lo que pasa es que me cago encima, de verdad. Este no está haciendo scrim, ¿o que? Vaya paradón. Que nada, un huepo, vaya trabajo que habías pegado, máquina. No lo soy... Lo habrá hecho. No. No. Vale, no me hagas, ya me has llegado el huepo. Bueno, es el que llega. Se queda en medio hacia él, tío. Bueno. Está buena, eh. A ver si la redirige. ¿Sabes? El otro se lo ha esperado. Iba a pasarla, pero no lo he visto claro. Pero bueno, me sirve. Creo que de Nash no se stop 10 el tío, eh. Ahora mismo con 2300 y algo. Tengo que responder a Sonia. Claro que no respondo. Hombre, con esos puntos, 2300 y algo. Le van a llamar Vinny Torres pa' el siguiente regional. No creo. Me lleva al bus, menos mal. Qué una mierda, chavales. Es que ni el resen me ha dado. Qué mal lo he hecho. Esa es, tú, un dos cojones. Un poquito más de boost. Yo voy a tener 300 en vez de 200. Cortón que te lleva, máquina. Aquí tengo hueco para de dar, ¿no? Esa es buena. Un tirito. Oye, ¿hay algún boost por aquí o qué? Oh. Lo mato a este también. He hecho fake. Vaya fake. Ah, vaya fake. Me ha puesto como muy tarde. Tiene que procesarlo, tú. Ah. No tarda en procesar lo que me ha puesto, tú. Correcto, tío. Menos mal. No. No, eso es trobo, eh. Porque el tío se ha girado. La pala está bien. Yo he dado así para que la siguiera, pero el tío se le ha girado el coche. Está bien. Está bien. Tira, para, tú. La mete. Lo ha chetado este tío. Pero ha seguido, en verdad, eh. Pero... Me iba a tirar a esa, pero no me ha dejado. Madre, eso es tragedia, eh. Eso es mucho... Uh, qué parada. Sigues. Eso es tragedia, eh. Esto sé que es tragedia. No te gusta. Dime que llegas. Esa es. Y pilla el bus. Píllalo tú. Ahí. Y sigue bachasando. Esa es. Let's go. Uy, le pone a water safe. Pero bueno. Ganamos. Vamos a cuidar. Le pone a water safe. Me acaba de tocar la misma de hoy, pero en vez del neón. O sea, en vez del neón este. O sea, en vez del neón este. También decir que de un huevo este. Así como Ato. Es un RBCS. O sea, es un Zen, pero de Arabia Saudí. Baneado un año. Recién cumplido 2.15. Y que bachetaísimo, eh. Tiene 15. Madre, que torta me ha pegado tú. Lo ha llevado tú. Lo ha llevado tú. Es que no voy a meterla. Oh, lo ha tirado. Así como Ato. No, déjame jugar a mí, bro. No pasa nada más, perdón. Yo me lo hacía, eh, creo. Un huevo. Ah, no, ha dado reset. Bueno, mira. Mejor eso que dejársela en bandeja al rival y dejársela a mi compi. Ahora es buenísima, pero está cogiendo vuelo, la verdad. Me acaba de desregular un poquito. También es verdad que creo que se ha tirado el que ha aparecido justo. Mi careto. ¡Ey, dog! Era open. Era el confiante que iba a petar. El rebote este que ha sido. Ha llegado, pero no, él tampoco. Un poco. Vale, tío. Me cago en Dios. He snipeado, tío. Qué throw. Sabía que iba a seguir y se la pasa al rival. Bueno, ahora ha paniqueado, pero bueno, está bien. Está atrás aún. Ay, se da conmigo. Tengo cero, eh. Menos mal. Este tío no se lo ha pensado dos veces, eh. Al palo, tío. Qué mal. Bueno, ni al palo. Me ha dado tiro por pena, creo. Porque madre mía, qué tiro. Este tío de un huepo, como es árabe, va con el Fennec, obviamente. Y hay que dejar de jugar porque se va a tirar a todo. Y eso estoy haciendo. Mira. Mira cómo se gira. Qué cañón. Te da igual. Pero como sé que lo va a hacer, y normalmente lo hace bien, aunque hay que decirte, ya se ha ido bastante mal. Pues es... Es algo que... Es jugable, ¿sabes? No es en plan típico que chese que te quita todo y hace todo mal, no. No sé qué coño acaba de pasar aquí. Pero no es gol, que es lo importante. Tragedia, creo, porque... Vale, me la paro. Una demo, pilla el boost. El tío al menos sabe que ya no tengo. ¿Sabe? Espero saber por qué se ha tirado. ¡Adiós, Nash! La come. ¡Ay! Me ha faltado un pedín ahí, eh. Ha ido a petarle tú, calentado. Ahí va. ¿Sabes? Tiene tiempo. ¿No me la pasa? Se la hace. ¿Se la hace? ¿Se la hace? Se la ha hecho. O sea, no ha sido gol por... No ha sido gol... Porque no sé qué cojones ha pasado ahí, la verdad. No ha sido gol. Se la ha empujado y aún así lo ha dado, tú. ¿Por qué banearon a un huevo? A este chaval lo banearon por lo mismo que el Zen. Cuando tenía 14 años suplantó identidad. Es decir, cogió la cuenta del otro chaval diciendo que tenía 15. Si no lo sabéis, la edad mínima de la RBCS es 15 años. Entonces, eso conlleva un año de ban. Es decir, que está baneado hasta que cumpla 16. Cuando cumpla 16 va a estar desbaneado. Este tío va a ser campeón de... De... ¿Cómo se llama? La región Middle East. Bueno. Cien por cien. Porque sus dos compañeros con los que estaba son dos recientes campeones de ahí. Y con otro chaval que no es él. Yo creo que ese chaval que no es él es peor que él. Sinceramente. Creo que estamos de acuerdo, ¿no Towers? Si. O sea, que este tío cuando esté desbaneado va a ser campeón y va a estar en edad mayor cien por cien. Ah, te voy a intentar pasar, pero lo he hecho fatal. Me voy a quedar atrás de un huevo este. A ver. Es el mejor 50, pero bueno. Como me he posicionado bien. Está muy bien, ¿no? Va a llegar él, creo. No me voy a tirar. A ver si puedo cortar. Perfecto. A ver, locos. Estoy confiando que se la comiera. Porque si no estaba muy bien de jodidos. Vete, vete. El tío supongo que se espera que yo no tuviera boost. Y ahora que ve que él tiene, pues se tira. Y throwean. Y gol. Ganamos. OMG. Pues de locos. No se quedan ganadas con el huevo. Let's go. Coño, otra vez con el huevo, tú. Fuera partida. A ver si esta la ganamos. Se va. Me da como. Que throw, que throw. My bad. Vamos, nos vamos. Creo que llega el fácil. Pilla el boost también? No, el boost no lo pilla. Vamos a gol. Me traje ir a mi. Creo que está bien. Debería haber esperado viva la demo. Voy a tirar. Yo no tengo mucho boost, la verdad. Debería seguirla, pero como sé que este tío se tira todo. Me trajo, obviamente, a... Mira por el boost, la verdad. Bueno, a ver. Aquí tenemos un problema, que es que yo no tengo boost. Bueno, ahora sí. No puedo tirarme. Me lleva a tirar y ese me mata, eh. Tirarme, para ayudarle. Creo que no tiene mucho boost. Ahí voy yo, voy yo. Vamos. Cuidado, eh, que estoy con camp. No vale, coño. Pensaba que ibas... Impatando. Me he desconcentrado. Venía mi novia y me he desconcentrado. Cuidado, cuidado. Gracias, reina. A ver, ¿sabes por qué? A ver. Sabría que decirte, la verdad. Se ha sido vi, pero no sabría decirte por qué, la verdad. A ver, un weapon no tiene boost, pero yo sí se lo he robado el otro. Esa es que veída. Tiro muy humilde, eh. Te roba el boost. Más humilde ha sido eso. Se ha ido atrás del todo. No puedo matar, eh. Espero que no me maten. Se debe haber pasado. Estaba esperando el tío a la izquierda. Lo he visto tarde, eh. Pues era buena la mía, eh. Se ha quedado entre pase y tiro. Ha sido mitad y mitad. ¡Ay! Me la mete él. ¡Qué buena! Un shot, bro. La quería ver. No quería que me baneasen. Este va a hacer freak tarde o temprano. De verdad, ¿cuándo es la vuelta del final de la Champions? No lo sé, pero creo que debe entrar muy poco. ¿Se va a comer? No me aceraba, la verdad. Que se va a comer a todos los dos. Pero, bro, es que se va a comer todo el rato, bro. A ver, lo he empujado y gracias a eso tiene el badone en huevo, pero me cago yo sin boost. Pero bueno, yo creo que si se lo folla estamos bien, ¿no? Bueno, no es mal de todo, porque además de este le pego un tortón, así que es uno para uno. Está bien. Lo siento, pero el bull lo voy a pillar, ¿eh? Eso de que no me haya hecho wave dash, no es funi, la verdad. La pilla, tío. A ver si se pilla y toma el... Voy a dejársela, la verdad. Creo que tiene boost. Ah, no tiene mucho. Ha leído el otro. Y ahora tampoco tengo. Menos mal que la has leído, hijo. Me la hago. Ah, le he ido back por el tío en vez de chute. Calentada este tío, pero creo que llego. No llego, vaya pepo. Estaba calentada un huevo ahí. Calentadita, senior. Niña de miércoles. No sé dónde es. Es marroquí, pero creo que vive en Bélgica, creo. Algo así me contaron. Mete. Efectivamente, qué folla de hombre. What a folla, Jason. Este partido está siendo más carry, ¿eh? Me está carryando más, la verdad. Sí, es verdad que... Una me ha cagado yo la otra vez, pero... En cuanto a goles nuestros... Me ha hecho el solito tú. A ver, hay dos juegos que vaya yo y se la pase, pero como el tío... Está piping... Es que mira, es que literalmente es dejarme jugar. Es que es literalmente dejarme jugar. O sea, ¿ahí qué he hecho? Sé que se me va a girar en todo el careto, porque el tío va chatao y el tío quiere ir a todo. Me espero. Me he dejado, pero me meto. No hay más. La puta es que no tengo boost. Confío en él. Ah, he throwado un poco, la verdad. La verdad es que me he pegado buena leída esa, ¿eh? He throwado, viéndome a por boost. Está bien. Vale, tío. Me engancho mañana. Yo va a hacerlo bien y el gol, tío. Porque en el huepo lo había petado al Nash. Me lo he esforzado. Suficiente. 3 de 3, ¿eh? En el huepo. De loco.